Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufino Mi y hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser Fusiones de villanos de One Piece. Hace unas semanas ya subí un vídeo fusionando personajes de One Piece, una cosa que os pareció bastante graciosa Creo que pueden salir muchas cosas chulas de aquí y en este caso vamos a meternos a la página web para fusionar villanos de One Piece Si queréis hacerlo vosotros mismos, tan solo tenéis que poner en Google, pues One Piece, Fusion Character, algo así, vamos lo que pone ahí arriba si no Y encontraréis la página web para hacer las fusiones que queráis. Yo quiero hacer esto pues para reaccionar con vosotros a las cosas tan raras que salen Como por ejemplo esto, que es lo primero que me ha salido, que es Rono a Zoro, New, es decir, después del time skip, con Beppo Y ahí lo tenemos nakamas, pero antes de seguir quiero ver una cosa interesante nakamas y es que me habéis dicho que con este botón los cambiamos de lado Para que se cambien, ¿no? Porque aquí estamos viendo que claro, tiene como la ropa y los colores de Zoro con la apariencia física de Beppo Pero si damos aquí, cambian, sería Vero, que sería Beppo pero con la forma física de Zoro, claro, esto el otro día no lo hicimos Nos quedamos solo viendo esto, dando a random y tal, pero claro, me dijisteis que con este botón podemos hacer cosas más chulas Y cambiarles uno por otro y ver que es lo mejor para que salga, si es que sale algo En este vídeo vamos a fusionar personajes de One Piece, en este caso villanos Si os gusta la idea, que creo que os va a gustar mucho, pues dejad un buen like, suscribiros Y os animo a dejar abajo en comentarios que puede estar divertido pues la forma que creéis que queda mejor En plan, pues si aquí pone Baggy y aquí Crocodile, pues que queda mejor, si Baggy con Crocodile o al revés, Crocodile con Baggy O dejadme en comentarios cuál es la fusión que más os ha gustado Y ahora sí que sin nakamas, comencemos Bueno nakamas, tal y como he dicho, vamos a comenzar con Baggy el payaso Bueno, podemos comenzar con Alvida de hecho De hecho Alvida está nakamas, así que vamos a ver la primera fusión Aunque bueno, realmente sería Alvida, ¿no? Vamos a verlo, Alvida y Baggy, que sería Algi Una cosa bastante rara con los poderes de Baggy Por alguna razón tiene pues cuatro zapatos en lugar de dos Y una cosa bastante fea, bastante rara Y estos son los primeros villanos de One Piece, es decir, Alvida y luego Baggy La otra mezcla creo que está mejor, que sería Bug Vida Y tendría esta apariencia, bueno, tiene una apariencia de pirata y tal, está guay Es un personaje que se vería bastante, pues, creíble dentro del mundo de One Piece Pero en lugar de Alvida vamos a mezclar a Baggy Que me parece más villano principal de One Piece Con otros principales antagonistas de sagas Así que por este lado tenemos a Baggy Y vamos a fusionarle con... No he encontrado... Me estoy riendo porque ya lo he visto, ¿vale? Nakamas, os lo voy a tapar para que no lo veáis aún No he encontrado a Kuro, por ejemplo, para poner a Kuro o a Krieg antes que Baggy Ahora buscaremos a Krieg, pero vamos Tenemos aquí a Baggy con Arlong Y el resultado es este, Nakamas Bug Long Que locura O sea, mirad que cosa más fea, es increíble Vamos a hacerlo de darle al revés, ¿vale? Para ver cómo se vería Porque vamos, está claro que este Baggy con Arlong Se ve horrible, o sea, horrible También es verdad que estamos mezclando un Jojin con un humano Entonces, claro Vamos a ver al revés cómo sería Argy También horrible en Nakamas O sea, cualquier fusión de Baggy el payaso Con otro personaje creo que es bastante horrible, la verdad Sobre todo si aparece Baggy aquí a la derecha Y vamos Está siendo mala idea mezclar a Baggy Así que vamos a pasar a otro personaje en Nakamas Otro villano Como tampoco veo a Krieg Lo que vamos a hacer es fusionarle con Smoker, por ejemplo Así que vamos a ver a Baggy con Smoker Y este sería el resultado Bueno, Booker Smoker parece ser que solo tiene este modelo antiguo Perdón, nuevo No está el modelo antiguo Aparece el Smoker después del Time Escape Que ya os he dicho en mil ocasiones que me encanta este diseño Y bueno, se ve una mezcla entre un marine y un pirata Pero no sé, tiene apariencia de ser poderoso Que bueno, la apariencia es de Smoker, claro Entonces, claro, algún tetelito de Baggy tiene Pero vamos, este personaje parecería poderoso Como Smoker que lo parece Y luego, pues lastimosamente, pues tampoco lo es mucho Vamos a ver al revés, Nakamas Smoggy Sigo sin entender por qué El pelo de Smoker le queda bien a todos los personajes Obviamente, mola muchísimo Pero sigo sin entender por qué le ponen cuatro zapatos O cuatro botas o lo que sea a Baggy Cuando él en realidad tiene dos pies Vamos, o sea, no sé Vamos a pasar al siguiente Nakamas Porque tendríamos a Baggy Ya hemos contado a Smoker Como si fuera el malo del arco de Lockdown, por ejemplo Vamos a pasar al siguiente arco En el que hay varios villanos Pero vamos con los principales Por ejemplo, Crocodile De hecho, estoy mintiendo Porque antes de Crocodile estaría Guapol Vamos a ver si está Guapol No está No Así que sí Vamos con Crocodile Nakamas El cual sí va a tener Y sería Bugdile Bueno, también se ve como un pirata Pues yo que sé Que parece poderoso Pero ya también es por eso Por las ropas de Crocodile La postura y todo eso Un Garfio pirata Pero es verdad que los colores Pues no le quedan del todo bien A este Crocodile raro A este Bugdile Porque claro, ese pantalón así azul No sé Vamos a probar al revés Crocodile Tampoco me convence Nakamas Esta cara de payaso de Crocodile Con esto así No, para nada O sea, no me gusta para nada O sea, feísimo Todo lo que sea Baggy Este lado de la mezcla Mola muy poco Así que volvemos a Bugdile Que bueno Si hay que elegir entre los dos Creo que este mola más De momento creo que la mejor fusión de Baggy Ha sido con Smoker Y esta que tampoco está tan mal No estaba Guapol No estaba tampoco Krieg Hemos pasado por Crocodile Pues Nakamas Vamos con el siguiente Que debería ser Enel, ¿no? Tenemos la mezcla de Baggy y Enel Una cosa feísima Que se llama Bugel Y aquí le tenéis Nakamas Bueno, he de decir que Nah, es horrible Es horrible Estaba intentando defenderlo Por la paleta de colores de Baggy Y todo eso Pero es que la verdad Es que se ve horrible Nakamas Si doy aquí Y si pulso este botón A saber que sale Que demonios sale De la mezcla entre Enel A este lado con Baggy y al otro Va a ser horrible Os dejo apreciar Durante unos segundos más Esta cosa Pero vamos Es horrible Nakamas A ver la otra mezcla Engie Engie como nombre No está tan mal Podría ser un prota Pero esto es Es una locura Es una maldita locura Así que no queremos seguir viendo Donde está el botón de desver Y vamos a pasar a Baggy Con otro villano de Arco Por ejemplo Ya se me ocurre Que podríamos pasar a Rob Luchi A ver si está Que creo que sí Porque ya lo vimos en otro episodio Y esto en otro vídeo Juraría Porque ahora no encuentro Si Rob Luchi Nakamas Baggy con Rob Luchi Bugchi Ojo, ¿eh? Se le ve un tío serio ahí Con su... Está muy delgado, ¿no? Aquí Rob Luchi O mi parecer También estamos viendo Que está utilizando El modelo de CP0 Pero le ve muy delgado A Rob Luchi, ¿no? Aún así este está fachero, ¿eh? Se ve bien a Baggy aquí Se ve bastante facherito ahí Se le ve poderoso Serio No sé Aquí está Estaría guapa esta combinación De Baggy con Rob Luchi Vamos a ver al revés Rob Lugi Aquí volando con los poderes Esta cara rara Y también aquí Pues hombre Por su pajarito Como siempre La paloma Curo nombre no recuerdo Y bueno Este tipo de fusiones con Baggy A la derecha Lo he dicho Son horribles Vamos a pasar al siguiente villano Nakamas Ya vamos a pasar por Rob Luchi Pues yo creo que lo suyo Sería pasar a Gekomoria Vamos a ver a Baggy con Gekomoria Si es que se encuentra este personaje Me parece que no Nakamas No se puede mezclar a Gekomoria A ver si está Akuma, por ejemplo Para seguir en orden Yo que sé A ver si está Akuma Que tampoco está ¿Y ni con la B de Barzolomeo? Sí ¿Barzolomeo? No No está Barzolomeo y Kuma Bueno Nakamas Vamos a pasar a otra cosa entonces horrible Y es mezclarle con Jody Jones Un personaje que sí que he visto Y vimos en otro episodio De estos vídeos que estaba La mezcla entre Baggy y Jody Jones Es que puede ser una locura Así que vamos allá Bug Dijones Y el resultado es Esto Bueno un personaje Pues igual Que si lo mezclas con un Jorin Pues va a ser algo raro Aún así Las combinaciones de Jody Jones A la izquierda Ya hemos visto que son horribles Son una locura Nakamas de feas Y horrible Horrible la verdad Es que es horrible Pero vamos a ver al revés Al menos hay que decir Que yo que sé Que se ve fuerte y tal Como Jody Jones Después de tomar las partidas esas Y tal Pero es que no No hay por donde cogerlo Vamos a ver al revés Nakamas Esto es lo fuerte Jogi Míralo aquí Como si fuera un Jorin Con el pelo ese La aleta y tal Y luego lo voy a seguir volando Con cuatro zapatos otra vez Una cosa muy rara Nakamas Estoy usando ver las fusiones De Jody Jones Porque son todas rarísimas O sea Van a molar un montón Volvamos a Volvamos a Book D. Jones Que creo que queda mejor incluso que el otro Y vamos a ver el siguiente villano Que ya en orden cronológico Pues sería Caesar Clown Que juraría que sí Que está Nakamas Juraría Aquí está Vamos a verlo Payaso con payaso Bookshard Clown Y este sería la combinación De dos payasos Aquí le tenemos Se ve bastante raro Y también es verdad Que con estos modelos Pues no se puede apreciar mucho Lo que sería el personaje También depende mucho De la postura del personaje De aquí y tal Bueno No se ve para nada espectacular Vamos a ver Al contrario Y tenemos a Kaegi Que está aquí Bueno la cara ni tan mal Porque claro Son un payaso los dos Pues bueno Tienen cara de payaso Tienen maquillaje y tal No se diferencia tanto Bueno está bien Este es el mejor De esta versión de Buggy La verdad De cuando está Buggy a la derecha Esta es la mejor versión Nakamas Sin lugar a dudas Y vamos a pasar entonces A mi villano favorito De One Piece Ya lo conoceréis Que es Doflamingo Vamos a ver Buggy con Doflamingo Si es que está Que no lo sé Si está No No está Doflamingo Estamos locos No puedo mezclarlo con Doflamingo Bueno ya Pues podemos elegir Apigmon por ejemplo Que no creo que esté tampoco Tampoco está Nakamas Kaido Tampoco vemos a Kaido Así que podemos llegar A mezclar hasta Caesar Clown Wapol tampoco estaba Krieg tampoco Nakamas Que locura eh Bueno pues vamos a hacer Un aleatorio Porque si Mister 2 con Karina Y sale esto Mola Y al revés Bueno muy loco Vamos a ver otro aleatorio Que es esto Pepper Kung Fu Point Y este pelo gigante Que es esto Choprona Choprona Kung Fu Point Que es eso Que locura Aunque esto me ha dejado Más loco eh Que no se vea Que no se vea nada Por el pelo gigante Y tal Que locura Nakamas A ver si mezclo otro aquí Ah claro Sale Kung Fu Point gigante Con el que sea Leper A ver Kaeper Ojo la paleta de colores así No queda tan mal tal Si le pones este pelo Pues normal Pero bueno Nakamas Vamos a seguir con los villanos Al menos con los que podemos mezclar Vamos a comenzar otra vez con Alvida No con Chopper Sino con Baggy Que ya lo hemos visto Luego no está Kuro No está Kriege Así que pasamos a Alvida Con Arlong Que se llamará Ayong Hola que cosa más fea Que locura Nakamas También te digo El sprite que han elegido de Arlong Pues con esta postura No va a quedar bien nadie Pero nadie A ver Nadie Que locura Volvamos a Alvida Porque hay que hacerlo al revés Y sería Arvida Ojo No está mal eh Se ve como un Giojin ahí Con las ropas de Arlong y tal Pero se ve más guapilla de cara Por lo menos Con la fruta sube sube no mi Ojo Un modelo de personaje Que tampoco estaría tan feo Dentro de todo lo que hemos visto Esto es Vamos un top 3 Así que no está tan mal Vamos a volver a Alvida A la izquierda Porque hay que mezclarlo Con el siguiente personaje Hemos dicho que Arlong Y podríamos elegir a Smoker Por ejemplo Como villano entre comillas De Lockdown Y sería Alker A ver La ropa parece más de Luffy Que otro personaje La verdad Con estos pantalones Así de ese color Luego otro color Luego otro color No me termina de llamar La verdad Y al revés Esmovida Pues aquí la tenéis Esmovida Smoker en mujer Tampoco se ve tan mal El modelo de Alvida Aquí a la derecha No queda mal con los personajes A ver La cara es un poco rara Obviamente Estos son atrocidades Fusiones y atrocidades Pero bueno Dentro de lo que hemos visto Repito que tampoco está tan mal Volvamos con Alvida A la izquierda Porque pasamos de Smoker A Crocodile directamente Porque no está guapo Ya lo hemos hablado antes Vamos a ver Crocodile y Alvida Y el resultado sería Aldile Mmm Vale De nuevo los colores Que parecería llevar Goldie Roger o Luffy Más que otra persona Y al revés Tenemos a Crocodile Ojo eh Cualquier personaje A la izquierda Se le ve bonito O medianamente bonito Normal Vamos a decir Con Alvida Por ejemplo Otra vez Buggy como antes O Pevida Vale Pecoms no vale Pero Pap vida Tampoco Oslo en vida Tampoco Madre mía que locura Que es esto Mirad esa cara Nakamas Que locura Esa cara Va a traeros pesadillas Seguro Pero bueno Volvamos con Alvida O con Albus Y vamos a mezclar Alvida Con el siguiente villano Dentro de los personajes De One Piece Que sería Si no me equivoco En el después de Crocodile También estaba por ahí Bellamy Y nos hemos mezclado Nakamas Se me ha pasado La verdad Pero tenemos aquí Ante nosotros A Alel Una cosa horrible Que no quiero seguir viendo Y también a En vida ¿Veis lo que os digo? Cualquier personaje aquí A la izquierda De villano de One Piece Con Alvida a la derecha Queda bien Y ahora me está llamando Atención ¿Cómo sería Nami? Bueno Menos Nami Todo queda bien ¿Veis? Bartovida Por ejemplo No está tan mal Vamos a probar con Bellamy Ya que me lo he saltado antes Pero no No vamos a probar Porque este sprite de Bellamy Es horrible Y se ven cosas raras ¿Ves? Bellvida Tampoco está mal Si está Alvida a la derecha Es éxito Vale Después de Nel Tendríamos a Rob Lucci Vamos a volver a mezclar Alvida Pero con Rob Lucci Y tenemos a Alchi Bueno Feo Pero serio Como Rob Lucci Y Rob Lubida ¿Veis? También se ve bien De hecho este es de los que mejores Se ve y tal Y se ve un personaje Pues yo que sé Medio normal dentro del mundo de One Piece Teniendo en cuenta que esto Pues es una fusión Pues eso Así que ni tan mal Después de Rob Lucci Dijimos que iba a ir Jody Jones Ah bueno También tenemos a Van Der Decken Y sale Alken Esta especie de humana Mezcla con cuatro piernas O Van Der De Vida Ay Dios mío Que locura eh Ahora en serio Vamos con Jody Jones Y luego ya con Madre de Dios Que locura eh Naka más Es que lo de Jody Jones Es muy atroz Y vamos a cambiarlo Para que veáis que al revés Es más atroz todavía Y luego ya tal y como os digo Pues que hará Seiza Clown solamente Porque Toflamingo no sale Jo vida ¿Veis lo que os digo? Al menos la cara se ve bien Yo que sé Si tenemos aquí al vida Pues hay éxito Y vamos a terminar con Seiza Clown A ver Nakamas Alzar Clown Bueno Personaje un poco raro Los colores no me gusta Como quedan al uniforme De Seiza Clown Pero al revés Va a molar seguro ¿Veis? Bueno Aceptable Este color tan pálido Que tiene Seiza Clown Que maquillaje no es Claro Es su color de piel así tan gris Es un poco raro Pero bueno No se ve un personaje Tan tan horrible La verdad Que al vida que a la derecha Pues ha sido lo mejor Que podía pasar en estas fusiones La verdad Porque todo lo demás Ha sido horrible Vale Ya hemos mezclado todo Buggy con todos Alvida con todos Tocaría poner a Arlong Hackele a la izquierda Y mezclándole con todos Pero si que es verdad Que salen un poco raros todos Y esto es la puga encima Salen un poco raros Los de Arlong La verdad Por ejemplo Arlong Con Buggy Ya lo hemos visto Con Alvida también Con Crocodile Bueno con Smoker primero Arker Ojo eh Un Jojin Cazador de piratas No se le ve tan mal Corporalmente pues No hay tanta diferencia física Entre Arlong y Smoker Y bueno Al revés ya sabéis que es un chusco Entonces a lo mejor No lo probamos Porque madre mía Que locura es esta Si parece un viejo senil Con este palo ahí Que utilizará de arma Por alguna razón Con la nariz rota De pegarse con gente Y un pijama Pero bueno Mejor lo dejamos hacia este lado En el que estaba Arker Y vamos a seguir mezclando Con Crocodile Si no me equivoco Y aquí le tenemos Ardile Una cosa totalmente mutante Y rara Y estoy esperando a ver aquí Para que flipéis Porque tiene que ser Mucho más horrible Más horrible que esto Y es Crocolong Ojo pues Tampoco se ve tan horrible Comparado con las cosas Que hemos visto hasta ahora La verdad Siguiente personaje Sería Enel Arlong Más Enel Y tenemos a Arel Muy feo también Nakamas Hay que decirlo Muy muy feo Estas combinaciones de Arlong Alguna Aceptable Otra muy fea Y al revés Que sería Enlong Que también es horrible Es que estas caras Que salen aquí Con Arlong Es que es mejor No ver las Nakamas Es horrible Así que sería el turno De Arlong Con Rob Luchi Si no me equivoco Y tenemos a Archie Bueno El sprite este Como siempre digo Pues tiene la cara seria Y tal Pero es un personaje Que no queda muy bien No se le ve bien Y al revés Va a ser peor todavía Si Aquí tenemos a Rob Luchi Pero con la cara desfigurada Totalmente Con esa cara de maníaco Y encima pues con su Con su paloma ahí Mirando en plan de lado En plan de ¿Por qué me habéis volteado? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es la gravedad? Así que vamos a cambiar De Arlong Si no me equivoco Jody Jones Esta mezcla puede ser mejor Porque sería Arlong Con Jody Jones Y yo que sé Al menos son dos Dos Jojin Así que a ver que pasa El resultado es Ardy Jones Y No Nakamas Si que es verdad Que el color de piel Pues es el que estamos Acostumbrados De Arlong Jody Jones Ahí parecido Tonos azules Grises Pero la verdad Es que la mezcla No ha sido muy buena Vamos a ver al revés Que creo que tampoco Va a ser buena Pero bueno Aquí tenemos al menos Una cosa que es Jojin Completamente Y al revés sería Holong Y tal y como digo Pues el sprite Teniendo a la derecha Arlong De que está tumbado ahí Como saltando O tal Haciendo el ataque ese De la nariz Pues Degrada bastante el diseño Pero bueno Es lo que hay Vamos a cambiar otra vez Nakamas Para ver a Arlong Pero en este caso Con Sisa Clown Que sería el último Y tenemos a Arshar Clown Una cara horrible Un hombre que trabaja En una biblioteca Por las noches Para que nadie le vea Y no sé Y este traje hecho De plátanos O lo que sea Que es horrible Y al revés Va a ser más horrible Porque tenemos a Kaelong Que el nombre es bueno Kaelong Suena bien Suena guay Pero esto Esto no sé qué Es Nakamas Esto parece un filete de podrio Que te has olvidado En la nevera Durante tres meses Y ahí le tienes mirándote En plan de Debiste comerme Pero Mírame ahora Y bueno Nakamas Ya hemos mezclado Completamente Los sprites de Alvida Buggy y Arlong Con el resto de villanos De One Piece Es verdad que hay muchos Villanos de One Piece Que no están Como Doflamingo Kaido Big Mom Algunos de los que son Principales antagonistas De saga Quiero decir O de Arco Como Wapol Por ejemplo O Kuro O Krieg Que hubiera molado verlos Y las fusiones y tal Sobre todo Flamingo Que es mi villano favorito Pero bueno Nakamas Podemos seguir haciendo mezclas Con estos personajes Si queréis que lo siga haciendo En otro vídeo O siga haciendo cosas random Ahora voy a hacer un random Antes de que acabe el vídeo Pues si queréis que siga trayendo Vídeos de este tipo Porque os hacen gracia O lo que sea O os hace gracia Escuchar mi voz Mientras lo veis Pues ya sabéis Dejad un buen like Y suscribiros Vamos a ver el último random Que sale Nakamas Una cosa divertida aquí A ver que sale Y luego ya pues Despido el vídeo Y nos vemos en el siguiente Y lo que va a salir Nakamas Es subida Subida vale No bajada Subida Y al revés es Alra Venga uno más Enchi En el No esto es spoiler De lo que vamos a ver en el futuro Si sigo haciendo estos vídeos Si os gustan Rob Luel Bueno Nakamas Lo vamos a dejar aquí Con Rob Luel Que os está diciendo Que dejéis un buen like Que os suscribáis Para que te haga más vídeos De este tipo El lunes traeré un nuevo vídeo Seguramente con la review De One Piece Del episodio 1019 Si no me equivoco Y para esta semana También tendré preparado Algún otro vídeo interesante Como lo de las alturas De los personajes A los que se ha enfrentado Luffy Y otras cosas Que estoy por ahí preparando Así que Nakamas Voy a intentar volver A estar activo al canal Si es que tengo tiempo De hacerlo Espero que sí Y nada lo dicho Dejad un buen like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Os voy a dejar por aquí La derecha otro Por si os gusta Por si os apetece Seguir viendo mis vídeos Además dejaros por aquí La izquierda del botón Para que os unáis a mi tripulación Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!